Hola divinas y divinos, bienvenidos al canal de Greta con Garbo, aunque yo no me llamo Greta. En el vídeo de hoy vamos a hablar de la cajita que me ha enviado por el mes de abril, YesStyle. Contiene 5 productos que vamos a analizar a continuación. Esta campaña de YesStyle se llama Get Unready With Me. Y el primer producto que me han enviado no tiene nada que ver con el título, porque no tiene nada que ver con la rutina de la piel. Es un producto para cabello y se llama Nailes Rewards High Boss Tonic. Contiene 100ml y vamos a ver que tal huele y como pulveriza, porque realmente para este tipo de productos se necesita más tiempo para ver si en realidad funcionan o no funcionan. Yo os daré una descripción de los ingredientes principales y veremos para qué sirve cada uno. Y luego ya con el uso ya se verá si realmente funciona o no. Pues aquí tenemos el bote de este tónico capilar. Y lo primero que tengo que decir es que viene bien protegido contra pulverizaciones indeseadas, con esta clase de, no sé, una especie de rojo, que evita, cuando está puesto, evita que se pueda pulsar. La verdad es que todavía no lo he utilizado. Vamos a ver qué tal es el pulverizador y cómo huele. Vamos allá, una vez, hasta que salga a... La pulverización, no sé si se va a captar en la cámara, es bastante gruesa y el olor huele como un poco a mentol, que es parte de la composición. ¿Cómo se usa? Pues básicamente hay que agitar, aplicar en el cuero o cabelludo seco, masajear suavemente y esperar los efectos. Ahora os voy a leer lo que dice la marca sobre este tónico. Es un tónico para el cabello infundido con 200.000 partes por millón de levadura de cerveza de Alemania. No sé si es que la levadura de cerveza de Alemania es diferente a la de más. 200.000 partes por millón es aproximadamente un 2% de la composición. Además tiene 6 tipos de ginseng coreano, que ayuda a promover el crecimiento del nuevo cabello. Tiene también ácido salicílico, que previene la irritación del cuero cabelludo, pantenol para fortalecer e hidratar el cabello y mentol para refrescar el cuero cabelludo. Obviamente ya os digo que huele a mentol, aunque no es exagerado. Además contiene arginina para fortalecer los folículos pilosos, extracto de centella asiática que promueve la circulación sanguínea y ayuda a proporcionar nutrientes esenciales al cabello. Además de estos ingredientes principales que resalta la marca, tiene un montón de ingredientes que os voy a dejar aquí la composición por si queréis echarle un vistazo en profundidad. El siguiente producto es una espuma limpiadora de la marca Kualinara y se llama Banana Meal Kli Sim Fuang. Es un producto que contiene 120 mililitros. Os voy a contar una pequeña anécdota relacionada con este producto y es que, bueno, creo que no os lo he dicho todavía, pero desde hace 3 o 4 meses he empezado a estudiar coreano y ahora soy capaz de leer, aunque no entienda lo que dice, puedo leerlo como un niño pequeño, obviamente. Y me hizo mucha gracia porque cuando lo recibí fui capaz de leer Banana Uyu, que significa plátano y leche. Bueno, y que me hizo mucha gracia. Y además, cuando vino mi profesora de coreano a casa, porque tengo 4 horas a la semana, 3 son online y una es presencial, se la enseñé, le dije, mira, he podido leerlo y lo he entendido. Y me dice, uy, ¿esta marca aún la fabrican? Ella conocía la marca Kualinara, aunque la verdad es que yo es la primera noticia que tengo de ella. Y bueno, esa es la anécdota que mi profesora de coreano, que tendrá, no creo que llegue ni a 40 años, pues conoce esta marca. Y yo fui capaz de entender lo que decía en coreano. Vamos mejorando. Bueno, y ahora ya, pasada la anécdota, vamos a hablar un poquito de lo que es esta espuma. La empezaré, veremos cómo funciona y si tiene algún olor. La espuma es una espuma limpiadora que contiene proteína de leche que ayuda a exfoliar suavemente la piel. Contiene también extractos de miel y de jalea real, las cuales proporcionan hidratación y nutrición a la piel. Por tanto, es un producto no apto para veganos. Esta espuma pertenece a una gama de tres espumas con diferentes frutas o extractos de frutas. Aunque la formulación básica es la misma, está la de plátano, está la de fresa y está la de melocotón. ¿Qué las diferencia? La de plátano contiene extracto de plátano que nutre la piel. La de fresa le da viveza a la piel con su extracto de fresa. Y la de melocotón afina el color de la piel. Pues ahora vamos a ver la textura y cómo huele. Ponemos una pequeña cantidad. Tengo por aquí agua. Vamos a hacer la espuma. Sí que huele a plátano, huele como a chicle de plátano. Y esta es bastante cantidad, un poco más de agua. Y ya sabéis que normalmente si añadís más agua, es muy cremosa. Es como muy cremosa. Si os gusta, además tiene la textura, es súper cremosa. Así. Vamos a ver si es un poco más de espuma. Este no es el mejor sitio para hacer las demostraciones de los limpiadores precisamente. Pues, más o menos, va cogiendo más textura si le añades agua. El olor es agradable. Cuando la probemos en una rutina, os diré más sobre ella. Y nada, de esta espuma también os voy a dejar por aquí la lista de ingredientes para que podáis analizarla. El tercer producto es otro limpiador, esta vez en polvo. Es de la casa Etude. Antiguamente se llamaba Etude House, ahora se ha quedado en Etude. Y se llama Baking Power Crunch Pore Scrub. Es un limpiador un tanto especial porque viene como en monodosis o yo no sé si la dosis servirá para una semana. Porque cada dosis es de 7 gramos y tiene 24. Aquí veis que está, es una caja pues que tiene diferentes envases, todos similares. Y vamos a ver el contenido, si huele a algo, cómo hace espuma, si es demasiado para una vez. Esta es la bolsita individual. Supongo que para viaje sí es muy práctico. Dice que contiene 7 gramos. Yo he cogido uno de mis artículos para viaje, que se supone que esto es de 10, de 10 mililitros. Y vamos a ver si realmente casi lo llena. Cogemos las tijeras. Ah, de todas formas se puede abrir sin tijeras. Veis aquí, pero yo como normalmente me lo cargaría, prefiero abrirlo con cuidado porque soy un poquito torpe para estas cosas. Pues ya está abierto, vamos a echarlo aquí. Ah, pues nos polvo. Pues no es polvo. Estaba yo confundida porque powder, creo yo que significaba polvo en inglés. Pues entonces rectificamos, no es un polvo. Esto es una especie de crema ya hecha. Y nada, vamos a ver. La pondremos aquí. Uy, esto para una vez. Ya para más de una vez. No sabría decir cuánto, pero yo creo que por lo menos para tres veces o cuatro. Cada bolsita. Voy a mezclar con agua, a ver qué tal. Ah, lo primero que se nota en cuanto frotas es que tiene un polvo, un grano muy fino, muy fino. Realmente como un polvo. Y no se ve nada. No se ve nada. No veo que haga espuma. Quizás hay que usar toda la bolsa de golpe, no lo sé. Pero sí que se nota la sensación de esfoliante porque es muy suave. Pero sí, al frotar notas como si tuvieras una arena súper fina. No llega arena, pero súper fina entre las manos. Voy a ponerme un poco más a ver si es que hace espuma o no. Y luego os explicaré un poco las características que hice la marca. Pues esto no hace más espuma con el agua. Lo que hace el agua es como liberar la harinilla. Y supongo que, como dice que es un limpiador de esfoliar, pues supongo que dejará la piel bien. Yo no lo he probado todavía. Está así sin empezar. A ver, lo he abierto aquí con vosotras. Voy a enjuagarme y ahora vuelvo. Pues ahora que me he enjuagado resulta que deja como un rastro. Que yo no sé bien si es el producto así enredado o en realidad es piel muerta. Ya que sale como si fuera polvo. Así estoy viendo flotando aquí como si fuera polvo. No creo que se aprecie. Pero me han salido como piel muerta blanca. Así, unos hilitos. Así que eso debe ser el efecto esfoliante. No sé si me convence mucho para la cara, la verdad. Bueno, os voy a decir lo que dice la marca sobre este producto. Dice que es un esfoliante refrescante y de limpieza profunda dos en uno. Que ofrece un efecto que está flotando por aquí la piel muerta o los restos del producto. Un esfoliante refrescante y de limpieza profunda dos en uno que ofrece un efecto de limpieza intensiva de los poros. Elimina las impurezas dentro de los poros, las células muertas de la piel y deja los poros purificados con más del 40% de levadura en polvo. Ah, pues no sabía yo que llevaba levadura en polvo. También dice que está, esto no huele prácticamente a nada, impregnado con derivados del mentol para ofrecer un efecto refrescante que reafirma los poros. Los hace como que se empequeñezcan. Pero yo no huelo a mentol para nada. Y bueno, simplemente como cualquier esfoliante, te lo das por la cara evitando ojos y labios. Tiene que estar la cara ligeramente húmeda. Masajeas uno o dos minutos y te enjuagas con agua tibia. Y como os estoy dejando todos los listados de ingredientes, pues aquí tenéis el de este producto, que es bastante curioso, que lleva bicarbonato sódico y goma de celulosa. Y ahora entiendo por qué lo que ha quedado flotando por aquí y en mis manos parecía como cuando rompes papeles que quedan estas fibras, pues era exactamente lo mismo. Y además la ropa me la ha llenado como si hubiera roto aquí papeles y me ha dejado todo lleno de esa pelucilla blanca que debe ser la celulosa. Y el cuarto producto es una joya que curiosamente ya me habían enviado en un lote de tres productos, que os dejo el vídeo por aquí, por si no lo habéis visto en otro haul. Y es de Pink and Joule Black Tea Deep Infusion Toner. Esta línea de Pink and Joule para regalar es preciosa, la presentación, el bote, es una maravilla. Y este, lógicamente, no lo voy a empezar pues tengo el otro en uso, que lo tengo aquí mismo y de hecho lo estoy usando actualmente para que podamos volver a comprobar la textura. Es un tónico de, a ver, de 130 mililitros y es un tónico que no tiene una textura acuosa, sino que es como un gel que se funde para convertirse en un tónico acuoso. Aquí os voy a enseñar, la verdad es que es un tónico, a mí me gusta mucho, me gustan mucho estas texturas en gel que se funden. Las encuentro super hidratantes, no huele prácticamente a nada, tiene un poquito de color y se absorbe de inmediato dejando la piel hidratada. Es el único producto que estoy usando porque lo tengo de la vez anterior y la verdad es que yo este me lo volvería a comprar con los ojos cerrados, si no fuera porque tengo un millón de tónicos abiertos y por abrir, pero es muy buen tónico y para regalar, por ejemplo, ya veis que la caja de presentación es preciosa. Os voy a volver a contar un poco lo que tiene este tónico y luego os dejaré la lista de ingredientes. Pues este tónico, como todos los productos de esta línea de la marca Piumcanyul, contiene extracto de té negro fermentado que revitaliza la piel, es muy rico en antioxidantes, además tiene péptidos, adenosina y extractos de plantas para ayudar a obtener un mejor resultado. Ilumina la tez apagada, pues está llenísimo de antioxidantes y también ayuda a disminuir las arrugas y las líneas finas de expresión. Además es un tónico que ha completado la prueba de irritación de la piel, o sea que es apto para pieles sensibles. Y como os he dicho antes, os dejo aquí la larguísima lista de ingredientes de este tónico. Y llegamos ya al final del vídeo con el último producto que es una mascarilla única, no es un paquete, es una mascarilla de la marca Barulab y se llama Vitamín C. Lo más importante que hay que decir es que es vegana, tiene una línea completa de mascarillas y todas son veganas. La línea se llama The King Vegan Más. Aparte de la mascarilla de Vitamina C, tenemos disponible la de ácido hidroxiácido y beta hidroxiácido, en la misma mascarilla. Hay de aloe, de zika, de té verde, de hialurónico, de oliva, de pétidos, de manteca de carité, de árbol de té y por último la vitamina C. En concreto, esta de vitamina C, rejuvenece la piel y le da un brillo a la piel apagada. Por eso se llama Brightening. Tanto esta como las demás mascarillas que he mencionado antes, están certificadas por Yves Vegan Label de Francia. Están hechas con ingredientes 100% vegetales y son aptas para cualquier tipo de piel, incluyendo las pieles sensibles. Además, esta vitamina C, esta mascarilla de Vitamina C, tiene un pH ligeramente ácido que ayuda a restablecer el pH idóneo para nuestra piel y para mantener nuestra barrera cutánea intacta. Y por hoy, nada más. No olvides activar la campanilla para no perderte ningún próximo vídeo. Muchas gracias por verme con Mauvo. Adiós. Gracias por ver el video. Y que se llama... ¿Y qué se llama? De la marca... ¿Qué se llama? que me han enviado Jess Stay extracto de ese que se llama que promueve la círcula y nada de esta espuma pues también no tiene una forma así que ayuda a restaurar y nada más no olvido tengo la campanita y no lo voy a poner en la pared y no lo voy a poner en la pared Gracias por ver el video.